Bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos en vivo en las redes sociales para este conversatorio Rendezvous AF Cuestion de Crisis sobre el Medio Ambiente y la Salud. Bienvenidos a todos. Estamos juntos a través del Perú y del Mundo, conectados esta noche, martes 8 de septiembre. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar este conversatorio. Hola, buenas noches a todos. Estamos en vivo en las redes sociales. Es un placer estar acá con vosotros. Me llamo Camille Doron, trabajo en la Alianza Francesa de Lima. Estoy responsable del debate de IDEA y estoy muy contenta de estar acá con vosotros esta noche. Estamos en vivo. Empezamos este conversatorio, este ciclo de conversatorio sobre las cuestiones de crisis organizado por France Volontaire, el IFEA, el IRD y las Alianzas Francesas del Perú con el apoyo de la Embajada de Francia. Y esta noche, para hablar del medio ambiente y de la salud, tenemos el placer de tener invitados. Entonces, quería presentarles a todos a Julián Cuche, del SAMU Social de Santa Rosa, que reemplaza a Lilia Pérez, que no podía estar con nosotros. Estamos muy contentos de estar contigo, Julián. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Y tenemos a Michel Souba, que es doctor, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también investigador en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a usted, a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Y, bueno, bienvenido, Javier. Eres el moderador esta noche. Eres también el representante nacional para el Perú del IRD. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tu micro está apagado. No, sí. Buenas noches a todos y es un placer estar con todos ustedes. Ya, muchas gracias por estar acá. Y, bueno, vamos a empezar este conversatorio. Javier, ¿te doy la palabra? Sí, bueno, muy brevemente porque creo que tenemos a esta vez dos invitados muy expertos en los temas en que nos van a presentar. Por un lado, Julián, que nos va a presentar su experiencia y la experiencia del SAMU Social, en el caso de Santa Rosa, en donde ella trabaja. Y Michelle, bueno, Michelle es un investigador de muy larga trayectoria. Es un PhD de la Universidad de París-Saclay y tiene, también ha sido director de un laboratorio de investigación en Francia, un laboratorio mixto internacional andino-amazónico, de química de la vida, que asocia justamente el IRD con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también laboratorio de Colombia, de Bolivia, de Francia. Tiene, pues, 37 años de investigación en estos temas sobre sustancias naturales aisladas de la biodiversidad amazónica, ¿no? Y en particular las plantas, los microorganismos, los insectos, activas contra agentes infecciosos, ¿no? Él nos va a detallar un poco más sobre sus investigaciones. Es autor también de más de 100 publicaciones nacionales e internacionales. Y se interesa más recientemente al potencial del díptero, y él nos va a explicar, de tritíboro, tropical, armenia y lucens como alimento saludable también para piensos. Es consejero científico del emprendimiento Bioconvertin. ¿Por qué digo todo esto? Porque en realidad mucho pensamos en medio ambiente como algo únicamente, digamos, la naturaleza intacta, la naturaleza no domesticada, pero en realidad podemos pensar en medio ambiente también por el medio ambiente, de cierto modo también domesticado por el hombre, pero también el medio ambiente urbano, el que justamente nos va a hablar un poco más Julián. Y este medio ambiente está asociado con la salud, ¿no? Lo vamos a ver también específicamente en el medio ambiente urbano, en qué medida justamente las desigualdades espaciales a las cuales nos confrontamos en las ciudades, pero también entre las regiones, han tenido un impacto sobre el COVID, ¿no? Un impacto directo, indirecto. Julián nos va a hablar, creo más bien, de este impacto directo en donde justamente la intervención del San Luis Social y conjuntamente con las organizaciones de base han tratado de atenuar el impacto del COVID, pero justamente este impacto del COVID, contrariamente a los, digamos, mensajes de prevención que se nos daban inicialmente y creo que con razón en el sentido de que todos estamos expuestos, en cierto modo, o capaces de contaminarnos, digamos, con el COVID, pero en la realidad lo que ha ocurrido es de que esta contaminación ha sido muy desigual, ¿no? Muy desigual en el territorio y justamente esa desigualdad está asociada a temas de medio ambiente, ¿no? Temas de medio ambiente que tienen que ver con la organización también de la ciudad, el recojo de residuos sólidos, el tema del acceso al agua, ¿no? Se nos decía lavarse el agua, la mano durante 20 segundos, pues no todos tienen la posibilidad de hacerlo, la compra de mascarillas también es algo costoso, es decir, las desigualdades sociales subyacen a esta situación de disparidades también que hemos constatado en la contaminación del COVID y el impacto económico también ha sido muy fuerte, ¿no? Al punto en el que se constata también están observando en donde había una degradación de la calidad nutritiva de la ingesta, de las compras de alimentos de la población, ¿no? Entonces, problemas que preexistían. Javier, creo que tu micro se ha apagado. Ay, sí, se apagó solo. Nos decía la importancia de las condiciones preexistentes, ¿no? Donde llega esta situación de anemia y en particular el tema nutricional, ¿no? Hay una degradación muy fuerte de la calidad alimenticia y lo que ha generado nuevamente a poner en la agenda el tema de la inseguridad alimentaria y de eso también Michelle nos va a poder dar algunas luces también sobre el tema. Entonces, sin retardar más las presentaciones, les damos la bienvenida tanto a Julián como a Michelle y no duden en preguntar a través del chat diferentes temas que van a ser presentados porque aquí estamos con dos presentadores realmente de buena, de larga trayectoria, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, no duden en escribir las preguntas en el chat de Facebook y con placer nuestros ponentes, Julián y Michelle van a responder a sus preguntas. Julián, si quieres, ¿empezamos? Ya, muy bien, también me puedes ayudar, por favor. Sí, claro. Dejo presentarte y empezar y empezamos. Ok, listo. ¿Me das el pase, por favor, para empezar? Ya, estamos. Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, voy a compartirles un poco la experiencia del Samos Social aquí trabajando en las zonas urbanos marginales de Lima. En esta lámina que he preparado, ustedes pueden observar que el Samos Social Perú desarrolla su actividad en dos zonas, en dos distritos en concreto, ¿no? Una es el Samos Social que se encuentra en Atevitarte, en concretamente en Huaycán. Huaycán es una comunidad autogestionaria de más o menos 200.000 habitantes. Y en Santa Rosa es un distrito que se encuentra en el cono norte de Lima y está cerca de la playa. Tiene más o menos una población de 60.000 habitantes, esto en términos informales, no oficiales, puesto que en términos reales, más o menos su población llega a 30.000, ¿no? En ambos casos hay una disparidad, como ven, de población y una disparidad también geográfica, ¿no? Uno está en la zona en Lima Centro y el otro está en el balneario. Entonces, el Samos Social desarrolla aquí algunas actividades, sobre todo de atención primaria de la salud. Por ejemplo, podemos ver algunas actividades que desarrollamos que básicamente nos centramos en las visitas domiciliarias a través de unidades móviles. También en el caso del Samos Social Ate, que es un servicio municipal al 100% desde el 2015, hay un centro de acogida que funciona para atención en casos médicos, en casos sociales. También este centro funciona como un albergue de acogida de víctimas de violencia y también desarrolla actividades de sensibilización y de trabajo en red. En cambio, en el Samos Social Santa Rosa funcionamos desde el 2013 con una cogestión entre el Samos Social Perú y la Municipalidad de Santa Rosa. En ambos casos, nuestro objetivo es tanto la atención a víctimas de violencia. En el caso del Samos Social Santa Rosa, dedicamos nuestra particularidad, atención a la anemia, como pueden ver. Por favor, Camil, por la siguiente lámina. Bueno, entonces nuestro objetivo es luchar contra la exclusión social en las zonas aisladas de Lima y promover el derecho a la salud integral. Y el proyecto se llama Mejoramiento del Acceso de Servicios de Base Médicos y Psicosociales de las Poblaciones Más Desfavorecidas de las Zonas Urbano Marginales de Lima. Por favor, Camil. Entonces, aquí como pueden ver, están las fotos de las dos zonas en concreto, con una disparidad enorme de población. La población que viene de Huaycán, Ate, es una población que proviene del centro del Perú, Huánuco, Huancabelica. En cambio, la población de Santa Rosa proviene básicamente del norte del Perú y también de la zona de la selva. Y como también se pobló tanto de habitantes de Ventanilla y Pachacútec, son muy colindantes. En cambio, Santa Rosa tuvo una planificación urbana informal. En cambio, Huaycán ha tenido una planificación urbana más formalizada. En ambos casos encontramos componentes comunales muy fuertes, organizaciones llamadas asociaciones de vivienda, en donde cada población se organiza con sus dirigentes en particular. Y luego, la población, según la necesidad, el Estado aparece con los servicios de salud, etc. Por favor, la siguiente lámina, por favor. Como ven, en estas zonas marginales hay una economía de subsistencia. Hay una disparidad, en cambio, en las actividades. La mujer se dedica más a una actividad doméstica y también productiva, también, pero de bajos recursos económicos. En cambio, el hombre es además el proveedor que sale en busca de los medios de subsistencia. En el caso de Santa Rosa, le llamamos a una comunidad dormitorio porque la población sale a trabajar. En el distrito no se ubican fábricas donde la población pueda ir a trabajar. Entonces, la población tiene que salir a los conos y llega ya muy tarde en la noche. Entonces, quienes están de manera más permanente en estas comunidades son las mujeres y los niños, por supuesto. Por favor, la siguiente lámina. En el caso de la salud en concreto, en concreto estamos hablando de la infraestructura de la salud. En el caso de Santa Rosa, observamos que existen postas de salud con profesionales que se encuentran trabajando a tiempo parcial. Y, por ejemplo, tenemos básicamente a un médico general, a una obstetra, a una enfermera, a un odontólogo, que son profesionales que permanecen en la zona básicamente, pero para la gran cantidad de población que tenemos en estos lugares no se da abasto. Entonces, por lo tanto, hay una forma de automedicación que está muy extendida en la población y a la vez también una distancia entre los servicios de salud y la población, puesto que generalmente hay una percepción negativa de la atención del Estado en estos lugares. Entonces, la población más confía en los hospitales y, por lo tanto, acude más a ello. Esto es evidente, se ha puesto también en evidencia en este estado de emergencia. Entonces, los hospitales han sido abarrotados. En el caso de Santa Rosa, el hospital de Puente Piedra es el más cercano, a la cual la población de Santa Rosa acude en su mayor cantidad o también va a los servicios de ventanilla que está colindante con Santa Rosa geográficamente. Entonces, las enfermedades que se agudizan en estos asentamientos humanos son las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades respiratorias. El medio ambiente no favorece y la calidad de los servicios de agua y desagüe son muy precarios. En el caso de Santa Rosa no hay servicios de agua y desagüe. El abastecimiento llega a través de los camiones cisterna que abastecen a las familias y hay una recurrencia en la compra del agua. En el caso específico de la pandemia, los servicios de agua han sido cubiertos por la municipalidad del distrito, bajo gestión del gobierno. Entonces, la población está al menos abastecida en estos servicios, pero tampoco llega a plenitud a cubrir la totalidad de la población. Entonces, en este caso hay una recurrencia también, por ejemplo, en la preocupación de las madres de familia, porque sus hijos ya, el centro de salud ha restringido sus servicios a solamente atenciones específicas para COVID o emergencias en partos. Entonces, hay una preocupación muy grande en el caso de las señoras en llevar a sus niños a los servicios de los programas de crecimiento y desarrollo, vacunas, etcétera. Entonces, en estos momentos el impacto de la crisis ha ocasionado justamente una mayor preocupación en las mujeres por los niños. En el caso también de las medicinas, también hay una población que tiene que recurrir a la automedicación o tiene que valerse de terceras personas para agenciarse de estas medicinas. En este caso, ahora con los programas del Estado, están tratando de cubrir esta demanda, pero todavía hay una brecha ahí grande que no se puede cubrir en la totalidad. En el caso de Santa Rosa, hay lo que llamamos también las promotores de la salud, que son personas propias de la comunidad, que son un apoyo para nosotros, puesto que son el enlace más cercano que tenemos con la población y nos ayudan a derivar casos y nos ponen en conocimiento para atender a estas familias, ¿no? Que pueden estar pasando por un tema de salud, en el caso de, como ya indicamos. Por favor, la siguiente lámina. Como ven, aquí tengo algunas cifras. Por ejemplo, las voy a leer. En el Perú, en el año 2019, en el primer semestre, de 500.000 niños menores de 5 años que atendieron en los establecimientos de salud, el 35.9% de los niños entre 6 y 35 meses tenían anemia. En Lima Metropolitana, el 25.5% de los niños tienen anemia. En Lima Este, el 42.3% y en Lima Norte, el 38.4% respectivamente. La desnutrición crónica en menores de 5 años, Lima Este es de 7.4% y en Lima Norte es de 6.4%. La población en riesgo de aproximadamente del 23% de este grupo etario puede llegar a los niveles de desnutrición. Entonces, como vemos, esta situación, este problema de salud en cuanto a la desnutrición y la anemia es grande, sobre todo por la falta de alimentos ricos en hierro. El componente principal de la anemia en estas poblaciones es la falta de hierro y se agrava totalmente con las condiciones del medio ambiente que provocan múltiples enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Y a esto también se suman los estilos de vida que tiene esta población que está íntegramente, básicamente dedicada a su actividad económica y como ya dijimos, hay una diferenciación de roles y un escaso también conocimiento de temas de prevención y de higiene. Y generalmente acá hemos estado a través de los programas del Estado ayudando a detectar a estos niños con anemia y bajo un sistema de seguimientos, de visitas continuas, hemos tenido resultados en los cambios de estilo de vida y hemos adaptado también la información que le damos a la mamá en base a consumir recetas que tengan este rico componente de hierro. Por favor, la siguiente. En el caso de, bueno, ya hemos hablado un poco de las enfermedades recurrentes que hay, acá también es importante hablar de la salud mental. En el caso de, por ejemplo, del distrito de Huaycán, hemos tenido 198 denuncias desde marzo a julio del 2020. En el caso de Santa Rosa, 29 denuncias en este último tramo. Entonces esto significa que la violencia todavía sigue soterrada dentro del ámbito familiar y hay un tema aquí de desconfianza también del aparato del Estado, de hacer eco de las denuncias. Hay un circuito de atención que todavía no está... Los aparatos del Estado por la pandemia han tenido que dejar de funcionar de manera presencial. Y ahora, sobre todo, se están abriendo los canales vía telefónica para hacer las denuncias. Y en caso de emergencia, sí, en caso de emergencia se establecen al domicilio, pero siempre el tiempo de respuesta es largo para atender a estas personas. Entonces, hay otro problema también de embarazo adolescente y a todos estos problemas también de la TBC también es una enfermedad. En el caso de Santa Rosa, no muy recurrente, pero en el caso de Huaycán, sí hay cierta prevalencia de TBC que se sigue también por los programas alimentarios, de los programas del Estado. Por favor, la siguiente. Entonces, como vemos, como podemos ver, aquí la vivienda está focalizada en materiales de madera. Está... Esto todo es hecho en píricas, en piedras, como base y toda la área geográfica de Santa Rosa es básicamente un 80% es una zona de emergencia. La población construye sus casas en las laderas y hay una precarización también de las viviendas y también se observa también hay una venta informal de los terrenos, ¿no? Y el Estado no tiene cómo regular esto todavía, ¿no? Está en un proceso de titulación que es importante. Entonces, como vemos también aquí, la basura es algo que es también recurrente en el tema de esta situación de la pandemia. Hubieron cúmulos de basura que también ocasionaron varias afecciones gastrointestinales y el tema de la recojo de excretas y de estos montículos de basura, pues, ocasionó una serie de inconvenientes, pero que sí la municipalidad ha estado... ha estado también en este servicio, también tratando de que funcione de manera permanente, ¿no? En el caso, no hay un recojo de basuras continuo en estas asociaciones. Generalmente son de tres a cuatro días que se pueden recoger en horarios determinados, ¿no? Y, igualmente, para salir de estas asociaciones, pues, una persona tiene que transcurrir mucho tiempo en el tráfico y esto genera toda una serie de complicaciones a nivel de salud y a nivel de problemas de productividad, ¿no? Por favor, la siguiente. En el tema de la educación. En el tema de la educación, se ha observado que, si bien es cierto, el Estado, a través de este programa de Aprendo en Casa, ha ejercido una influencia en la mayoría de los casos, pero hemos tenido, según las referencias, problemas de conectividad, problemas también de que los padres no están cerca de los niños en estos momentos, problemas del celular, que los niños no pueden estar de manera continua o hay una mala cobertura. En el caso de estos inconvenientes, pues, los profesores también no tienen cómo solucionar este tipo de inconvenientes. Hasta ahora, los niños permanecen, sí, al cuidado de las madres, pero ciertamente hay un tema ahí que no logra resolverse, ¿no? A través de los medios virtuales que todavía no están llegando a toda la población, ¿no? Y eso también se suma a la deserción, sobre todo en la secundaria. Hemos tenido estadísticas de más o menos en el distrito de 157, más o menos de un total de 600 o 700 matriculados en las escuelas de educación primaria y secundaria que son, básicamente, son en el distrito. Hay tres escuelas, tres escuelas de este nivel del estado que tienen este tipo de problema de deserción y desmotivación de los estudiantes, ¿no? Igual, bueno, observamos la infraestructura de los colegios, que no es adecuada, mucho menos. Y hay un escaso también, remuneraciones escasas en los docentes y también en bajo nivel educativo en general en la población. Por favor, la siguiente. Entonces, frente a eso, bueno, como ya les había mencionado, los establecimientos del estado como nosotros nos hemos tenido que adaptar a esta nueva forma de intervención. Aquí en esta lámina les presento un ejemplo de cómo nosotros, a través de una atención de nutrición, nos enfocamos tanto a una atención remota a través del teléfono como a una atención presencial. Entonces, y así en otros aparatos del estado también han tenido que conjugar estas dos formas de intervención. Nosotros hacemos un enlace con los puestos de salud haciendo las visitas de los niños que están con anemia. En esta época de pandemia hemos tenido también, por supuesto, que paralizar por un momento nuestras intervenciones para adaptarnos a esta nueva situación y vincular nuevamente a las familias con esta atención que nos ha dado grandes resultados porque hemos logrado reducir los índices de anemia en los niños adoptando una forma de intervención más individualizada y más recurrente en la población. Por favor, la siguiente. Entonces, las estrategias institucionales como ustedes ven en estas láminas son una visita domiciliaria de los profesionales en campo con las medidas de seguridad de los protocolos y también una capacitación utilizando las vías virtuales a los sumados también con el trabajo en red. Nos mantenemos dentro de la comunidad contactados con el centro de emergencia mujer, con los puestos de salud. En el caso de las municipalidades también hay una cogestión municipal y accedemos también al apoyo de la DEMUNA y de los otros servicios que brinda la municipalidad. y también con las trabajadoras y promotoras comunales que son una valiosa ayuda en estos momentos. Por favor, la siguiente. Entonces, las medidas sanitarias y sociales que se aplican durante la pandemia. Hemos hablado de los protocolos de atención médica. Estos protocolos de atención médica estuvieron adaptándose permanentemente para poder brindar una atención. En este caso, como les mencionaba, la población ha tenido que inhibirse, de bajar a las postas de salud, salvo en casos de emergencia. Y solamente han llegado campañas en el primer instante de vacunación de adultos mayores por el tema de la neumonía. Entonces, en este caso, también la inmovilización social. En este caso, hemos observado que en nuestra población se ha cumplido la inmovilización en su totalidad, casi, digámoslo así. Esto ha ocasionado justamente que los varones no puedan salir a trabajar y hay una disminución de la canasta familiar, lo que conlleva una respuesta del aparato del Estado a través de la asistencia alimentaria. Esto fue en un inicio la respuesta que se dio a través de canastas de víveres que se repartieron más o menos a 15.000 familias y aún continúan repartiéndose. Luego, también, la población se organizó en ollas que le llamamos ollas comunes, que son una especie de organizaciones que nacen justamente tomando en consideración que dentro de la comunidad hay vasos de leche y también hay comedores populares, pero que también se han multiplicado debido a la situación de escasez de empleo y la dificultad en el tránsito hacia los medios de trabajo. Esto también en el caso de la apertura gradual de los servicios y la suspensión perfecta de actividades, la reapertura y la reapertura de las actividades económicas poco a poco. Por favor, la siguiente. Bueno, acá en esta lámina podemos ver algunos de los retos que nosotros como Samos Social vemos que desde nuestra perspectiva podemos realizar con el apoyo y con la colaboración de los socios del Estado. En primer lugar es el proceso de incidencia para la elaboración de un plan concertado de recuperación económica y social desde las municipalidades. Si bien es cierto esto tiene más ámbito político municipal, pensamos que no hay otra posibilidad de prepararnos para una situación similar o tal vez peor que elaborar planes concertados viables y adaptados a la realidad del distrito. Entonces esto es lo que proponemos. Luego también la sensibilización comunitaria que es básica a través de visitas domiciliarias, a través de creación de espacios de información múltiples tanto virtuales como presenciales, generar nuevas estrategias. Esto también es un reto para nosotros. El trabajo mixto y presencial y el fortalecimiento de las capacidades sociales a nivel local, familiar, tanto a nivel de comunidades educativas, de promotores comunitarios y de aliados institucionales. Y finalmente también las campañas de salud integral que tienen el objetivo de justamente que los establecimientos de salud puedan salir y dirigirse a la comunidad llevando la atención si bien es cierta atención básica y primaria, pero es una forma básica de vinculación y de generar más empatía y confianza con la población. Hasta aquí. Gracias por los minutos tomados. Muy amable. Muchas gracias, Julián, por tu intervención. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar la palabra a Javier. No sé si quieres decir una palabra. Tu micro está apagado. Disculpa. pasemos a Michelle y luego quizás en el momento de las preguntas y respuestas también quizás agregaré algún pequeño comentario, pero creo que mejor escuchemos a Michelle que tiene mucho que decirnos. Ya, ok. Michelle, te escuchamos. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. De nuevo, buenas noches a todos. Mi enfoque va a ser un poquito distinto en el sentido que quiero proyectarme y proyectar la sociedad peruana en manera general las actitudes de cada uno de nosotros a un futuro mejor. El COVID es un momento de nuestra vida mundial porque esto toca a todos, pero es importante tener un poquito en cuenta las razones por las cuales estamos en esta situación y tratar de ver en el futuro cómo combatir esta situación, evitar que se reproduce por menos preparándonos a nivel de nuestras actitudes, más que todo en relación con alimentos y tal vez con el cuidado del medio ambiente. Entonces, es la razón por la cual mi presentación está ligada a las comidas saludables. El problema principal y este es un choque mundial es que la gente que se ha muerto de COVID es especialmente ustedes saben gente mayor, pero gente que tiene factores que están ligados mucho al COVID. Las cifras que ustedes están vistando en la pantalla son cifras de Perú, pero se encuentran en muchas otras partes iguales porque es un problema mundial, el problema de la obesidad del cual voy a tratar y los otros que son también ligados a problemas de alimentación porque la diabetes no es la diabetes de una persona que no tiene insulina cuando nace, es una diabetes creada por un tipo de alimentación, más que todo con azúcares. Y la hipertensión, estamos en el mismo problema. Un pequeño recuerdo, un poquito de matemáticas simples que se puede encontrar en internet para calcular cada uno de nosotros no es lo que se llama nuestro índice de masa corporal para saber dónde estamos en la situación de la normalidad, del hecho de tener un peso muy bajo o en el caso de mucha gente entre nosotros de sobrepeso y de obesidad. Entonces, este IMC que es el peso de una persona en kilos dividido por el cuadrado de su talla, le digo que va a internet ponen IMC y van a encontrar inmediatamente fórmulas en las cuales solamente ponen su peso y su talla y van a calcular este índice. Este índice es importante porque ayuda a tomar decisiones de salud pública. ¿Cuál es la situación del sobrepeso en el mundo y en el Perú? En el mundo estamos en una situación que es parecida en el Perú que es tremendo muy fuerte con la obesidad. En 35, no, perdón, en 20, sí, en 36 se ha triplicado el número de obesos. En el 2016 el 39% de las personas adultas tenía sobrepeso y el 13 de estos eran obesos. en el caso de los niños estamos también en el mismo problema y son en la población mundial un montón de niños que están con obesidad y este está relacionado con unos desbalances en la nutrición. Entonces, lo importante ahora es entender qué pasa en el Perú. En el Perú más que todo vemos que está relacionado con un aumento en los cuatro últimos, cinco últimos años del 2014 al 2018 que sigue subiendo y también se ve también una diferencia que es importante anotarla acá, una diferencia en zonas urbanas y zonas rurales. De eso hablaremos después, pero hay que acuérdense de eso. Y la situación es la misma en el caso de sobrepeso. Más gente, por supuesto, son en la actualidad 60% de la población que están en sobrepeso y en función de las regiones también vemos un aumento general pero con menos gente con sobrepeso en sierra y selva. De todas maneras es un problema. El problema que veo en eso y que es un problema mundial es que estamos en una situación con el sistema agroindustrial tiene que ser controlado porque él propone cosas que son venenos, de verdad son venenos, drogas adictivas para la salud. ¿Qué quiero decir con eso? La mayoría, y usted lo ve de manera clara, de las bebidas que se venden en todas partes del Perú, en todas partes del mundo hasta la zona la más alejada de la Amazonia, yo he trabajado en muchas zonas muy alejadas, siempre se encuentran las bebidas azucaradas y por supuesto la cerveza. El más grande problema son las bebidas azucaradas. Usted ve en la pantalla a la derecha una imagen que enseña las cantidades de azúcar que son presentes en estas bebidas. Entonces, es principalmente azúcar y el azúcar en nuestro cuerpo provoca una adicción. No es un alimento natural el azúcar. El hombre a través de su agricultura lo ha fabricado, pero digamos de manera natural en nuestra evolución de millones de años como seres humanos, no hemos comido azúcares rápidos porque había solamente la miel de las abejas que existía para dar azúcar del tipo que se come ahora de manera súper abundante. El otro problema es que esta propuesta es una propuesta como le he dicho presente en todas partes y hasta en esta pequeña bodega de mi barrio que acaba de abrirse porque esto era un restaurante pero ya la restauración no es posible por razones de COVID. entonces se ve acá lo que se propone se proponen galletas con mucha sal que son un alimento muy sano y se proponen más que todo bebidas ligado a azúcar. para tratar de hacer que eso cambie hay que saber una cosa importante que nosotros como consumidores tenemos una fuerza un poder fuerte las empresas venden lo que quiere la gente entonces hay que educarse para tratar de cambiar sus adicciones porque es una adicción como la adicción a la heroína a la cocaína es realmente una adicción y entonces en eso hay un tema que es importante es tratar de ver cómo cambiar eso y hay varias partes del mundo en cual los consumidores se organizan para tratar de cambiar leyes para tratar también de reforzar la voluntad propia del consumidor de comprar las cosas que son buenas para su por su salud un ejemplo que es una fuerza para el Perú el Perú está exportando un montón de productos orgánicos a los países del norte que sea Estados Unidos o Europa eso viene del pedido de los consumidores eso es importante también acá que se empieza a pensar cómo puede ser la organización una organización de la sociedad que permite el acceso a alimentos sanos para eso yo soy seguro que nuestro reto a todos a nivel personal a nivel familiar a nivel de la escuela a nivel de la población es la educación entonces estoy listando los distintos momentos en el cual se puede cambiar bastante la forma de comer la casa obvio y desde bebés es importante saber que un bebé de manera natural le gusta el dulce pero tiene que aprender a quitar el dulce para aprender a comer otros alimentos y se han hecho estudios muy interesantes en psicología sobre el tema de los bebés recién nacidos y la autonomía y un niño pequeño que es más autónomo generalmente es el que ha aceptado más rápidamente alimentos que no son los clásicos de la leche materna y de todo lo que está parecido a esta leche materna de forma a entrar en las verduras en las frutas que no son tan agradables pero es parte de la educación por supuesto también esto es obvio en relación con lo que he enseñado de las bebidas las gaseosas es que hay que favorecer los alimentos no procesados esto no es fácil porque es un problema de tiempo pero es una cosa importante porque en realidad tal vez también al nivel del costo estas bebidas que son vendidas y que son caras y que son adictivas no son lo mejor mejor de tomar agua y comer una comida preparada de casa el otro asunto desde bebés es evitar que los bebés se transformen en una una persona que no se muere y va más allá para los los niños que más al frente de computadoras ya se o de smartphone o de cualquier pantalla de juegos ya no se mueven y el cuarto tema es el contacto con la naturaleza cual sea el lugar naturaleza hay acá en Lima si la gente abre sus ojos van a ver abejas van a ver barajos van a ver un montón de contactos posibles con la naturaleza a la condición de tener el acceso no tener miedo que los niños salen a ver la naturaleza y también eso se hace en las escuelas se puede educar a los niños cual sea el nivel de la escuela hacer una propuesta sobre el medio ambiente sobre la educación del medio ambiente poniéndose en contacto y el otro es el obvio el ejercicio físico que tiene que ser organizado en las escuelas y también es un asunto que podría ayudar bastante especialmente en los barrios pobres de Lima es organizar comedores escolares con propuestas de comida saludable y finalmente una cosa que fue hecha por el gobierno que me ha parecido a nivel popular muy importante y está desarrollándose es hacer ejercicio físico usando un transporte saludable que es la bicicleta y finalmente quiero mencionar un ejemplo que conozco bien porque trabajo con ellos es una organización que se llama Cori que son unos chefs de la cocina gastronómica del Perú que se pusieron al servicio de los más humildes más que todo proponiendo de usarlo hasta el final cualquier verduras cualquier fruta hasta los desechos que se desechan se puede usar para hacer una comida y quiero saludar en eso a nuestro amigo del director del Cori que es Palmiro Campo también una cosa importante es la regulación del Estado el Estado ha empezado el Estado peruano a poner etiquetas de advertencias sobre el problema del contenido en azúcares en sodio en grasas saturadas este es muy importante pero tendría que ser bastante más preciso porque este es una etiqueta un poquito general lo mejor sería tal vez un sistema de etiquetas del verde al rojo el verde es súper saludable por varias condiciones y el rojo es a evitar de comer de manera regular no significa que no hay que ponerse a hacerse un regalo a veces pero también es importante regular la publicidad hay un problema sobre publicidad de dulces con los niños esa es una provocación permanente para un niño mirar la televisión porque siempre le están proponiendo dulces de una forma muy astuta una cosa también importante para el Perú es el apoyo a los pequeños campesinos porque en realidad son ellos que alimentan la población peruana la agroindustria es de exportación y muchas inversiones van por este lado pero es importante apoyar a estos campesinos que nos alimentan y en este caso hay un desafío es que en la actualidad mucha gente muchos campesinos la agroindustria obvio pero más que todo todos usan bastante pesticidas y se sabe que si se usan otras técnicas que hay que implementar que necesitan digamos una formación que se llama agroecología se producen alimentos orgánicos y tienen no solamente no hay venenos adentro no hay pesticidas pero además se sabe que se aumenta por ser un crecimiento un poquito más lento más vitaminas y minerales asimilables este es un tema sobre todo lo que necesita un niño y un adulto para desarrollarse bien finalmente un otro tema que es importante es el tema de los animales que son criados afuera de raulas y sin antibióticos porque estamos en una situación difícil con eso en toda parte del mundo y por la resistencia de los patógenos del humano a estos antibióticos que son los mismos usados por los dos entonces los genes de resistencia a estos productos pasan de las gallinas pollos cerdos a los humanos entonces tenemos más problemas de salud general les estoy enseñando a la derecha un ejemplo del mercado de Sangaja en el cono norte en Comas que es un mercado municipal que se ha organizado para recuperar los desechos orgánicos todo lo que la gente bota cada día en su basurero lo reciclan en este caso los reciclan del mercado y lo ponen transformándolo en compost y estamos abajo en unos jardines comunitarios de Comas en el cual la gente produce verduras y frutas sanas para la comunidad para un poquito terminar mi presentación quisiera hablar de un concepto que está propuesto para más que todo para la Organización Mundial de la Salud que se llama el concepto de una sola salud One Health en realidad es para entender que no podemos obtener una salud óptima para las personas no nos interesamos a nuestros animales que nos dan a comer y el medio ambiente que acoge a todos todo eso está ligado y sabemos que si estamos en el COVID ahora es porque el hombre está entrando de forma demasiado fuerte en el sistema en el ambiente en zonas en las cuales no tendrá que estar para respetar un poquito los equilibrios entonces esto hace que esta interdependencia es muy importante tomarla en cuenta para no considerar la naturaleza como un frente pionero en el cual se puede hacer lo que se quiere pero tratar de respetar un equilibrio en estas tres formas de vida que son indispensables a nuestra sobrevivencia entonces lo importante es producción de alimentos inocuos y saludables para los humanos y sus animales de renta el uso sostenible y la preservación del medio ambiente y por supuesto una salud animal y humana no solamente basada sobre medicamentos pero sobre la prevención de las enfermedades todo eso lo que estoy diciendo es el objeto de un informe de la de la FAO de la Organización Mundial ligado a la alimentación que propone transformar los sistemas alimentarios para tener dietas saludables y asequibles porque hay dos problemas en eso el primero es saludables y también como nuestro asequibles que sean de forma económicamente baratas y esta es toda una revolución del sistema productivo con eso les agradezco de su paciencia por mi presentación estoy dando unas fuentes biográficas de todo lo que acabo de decir que les va a dar un poquito más de información no sé si se puede supongo que cómo se va a quedar en vivo en el Facebook van a poder acceder a estas estas referencias muchas gracias sí todo el mundo puede ver tu presentación y podremos leer las fuentes igual podremos compartir en los comentarios si hay preguntas para enviar directamente el link sin problema bueno muchas gracias Michelle para tu intervención y tu participación no sé Javier si querías creo que hay varios puntos interesantes y en particular este último que acaba de mencionar Michelle en realidad vemos cómo la alimentación y el medio ambiente están vinculados y en particular con la situación actual en la que vivimos sabemos de que el origen del COVID de la transmisión del COVID tiene que ver justamente con ese consumo de animales no domesticados de manera sana digamos para los hombres y al mismo tiempo vemos como una mala nutrición mucho se ha hablado de la desnutrición como una ausencia de cantidad de alimentos pero también la desnutrición o la mala nutrición está ligada a una alimentación no saludable y nos ha mostrado Michelle a la vez como este consumo de azúcares adictivos puede también tener consecuencias muy graves sobre el tema de la mortalidad y la letalidad del COVID nos ha mostrado un inicio a estas cifras muy marcantes de la mortalidad de las personas que han fallecido con obesidad que tenían problemas de diabetes problemas de hipertensión y eso nos hace ver justamente hasta qué punto es importante para una vida saludable tener justamente una atención particular sobre el tema del medio ambiente una producción también de alimentos que no sea contaminante el hecho de utilizar pesticidas el hecho mismo de consumir animales que han sido tratados con antibióticos pues van a tener consecuencias también sobre nuestra salud más allá de la ingesta misma del alimento pero también en cuanto a las consecuencias que tendrán luego ese consumo de antibióticos indirectamente a través de los animales y creo que esto también vincula tanto la presentación de Michelle como la de Julián en un inicio también que nos mostró esta situación en donde la población está frente a problemas de acceso al agua saludable sabemos de que no acceso al agua saludable es también uno de los factores de mala absorción de nutrientes y también pues contribuye a los problemas que ya sabemos ¿no? Sí sí muchas gracias Javier bueno solo tenía una pregunta del público no sé si podemos empezar el tiempo de las preguntas para Julián había una pregunta sobre tu presentación que habías mencionado la salud mental y queríamos saber si hubo unos cambios consecuencias durante la cuarentena y si tienes ejemplos de este efecto ¿no? Sí Ok claro desde luego sí un poco para poner en contexto dentro del ámbito del distrito de Santa Rosa los servicios de salud mental son escasos ¿no? Hay un centro comunitario de salud mental que se llama Rishari despertar en quechua ¿no? Luego y hay un servicio con una profesional de psicología en el distrito que está trabajando en solamente un establecimiento de salud entonces durante la pandemia hemos se han restringido estos servicios específicamente el de salud mental restringiéndose solamente únicamente a atenciones vía telefónica y en el caso también del centro de salud de centro comunitario de salud mental solamente atenciones para recojo de medicinas ¿no? y en casos de emergencia si bien es cierto es muy difícil decir una estadística pero la percepción desde luego que se tiene es que justamente el miedo el temor al contagio y también a la exposición dentro de la misma vivienda en algunos casos del agresor ¿no? con la víctima pues han aumentado ¿no? en el distrito más o menos este nosotros como estamos social recibimos algunas llamadas puesto que nuestra estrategia ahora ha cambiado entonces las llamadas telefónicas nos solicitan justamente ayuda en este servicio en el servicio de psicología entonces esto por ejemplo es una es una nueva forma de acercamiento a la población nos llaman por un caso de medicinas o si no un caso de niños que han perdido a sus familiares entonces nosotros los derivamos al servicio de psicología justamente y el servicio de psicología lo que hace es programar una cita acomodándose adaptándose justamente al espacio que tiene la persona ¿no? a los horarios y al ritmo que tiene la familia y hacemos un seguimiento del caso para derivarlo si es necesario a una terapia más específica ¿no? pero definitivamente el hacinamiento el miedo al contagio ¿no? a este distanciamiento de la persona ha hecho que justamente estos problemas aumenten sobre todo los casos de ansiedad ¿no? y por el tema también de los niños que han perdido un familiar cercano entonces esto también genera problemas a nivel del colegio ¿no? de aprendizaje muchas gracias por tu respuesta a esta pregunta bueno tengo otra pregunta para Michelle de un público la pregunta era que en tu presentación has mencionado el azúcar en las bebidas que podemos comprar en las tiendas las bodegas y que tienen y has dicho también que tenemos realmente el poder de cambiar la situación comprando o no y la persona quería saber si nosotros tenemos realmente el poder frente a estas grandes empresas yo soy seguro de eso en realidad ya hay casos en Europa la gente bajo múltiples presiones los consumidores están tratando de tener digamos una situación física mejor y bajo esta presión del consumidor porque él está buscando bebidas digamos con menos azúcar las grandes compañías han empezado a bajar bastante las tasas de azúcar de sus de sus gaseosas y las tasas del azúcar acá y de ropa es distinta más azúcar hay más hay problemas entonces esta es una forma mi mejor consejo es tomar agua y mejor un agua que viene del grifo hirriéndola o filtrándola botellas de plástico que también es un problema para el medio ambiente que no se sabe hacer cosas con eso porque en realidad el reciclaje no es una cosa fácil a nivel de la química de plástico se recicla solamente en una proporción entonces bajar el consumo de plástico es una cosa importante para el medio ambiente pero el tema del consumidor es principal y va más allá en realidad del consumidor es también el Estado en relación con mensajes como el mensaje de bebidas con alto contenido de azúcar que está haciendo el gobierno peruano desde el año pasado entonces estas son respuestas poco a poco al fenómeno que es un fenómeno de largo plazo para cambiar Muchas gracias por tu respuesta veo que hay muchos comentarios en el Facebook no olviden compartir su opinión o poner sus preguntas veo que el público reacciona sobre todo sobre la ansiedad asociada a la alimentación y el impacto de lo que comemos al cotidiano sobre todo las cosas que tienen azúcar y veo también que hay otra pregunta para Michelle sobre qué lecciones podemos sacar para una alimentación saludable de los patrones alimenticios de la población amazónica específicamente yo tengo pequeña experiencia en Bolivia y aquí en Perú de trabajar con los grupos nativos estamos hablando de la gente que está más cerca del medio ambiente en el cual viven es un poquito complejo porque en realidad cuando la población está no demasiado numerosa el medio ambiente natural la selva amazónica le da de todo y la gente sabe más o menos arreglar sus necesidades en función de lo que se encuentra un ejemplo bien clásico que fue trabajado con colegas por colegas antropólogos franceses en la Guyana y en el estado del Pará en Brasil es el tema de los niños los niñitos viven de manera completamente autónoma afuera del pueblo para vivir su vida entonces pescan comen frutas silvestres y ellos mis colegas antropólogos hicieron un estudio nutricional para saber en relación con la dieta que le proponen la casa que es más que todo tuberculos cómo pueden desarrollarse bien y se desarrollan bien es que en realidad en su propio conocimiento desde pequeño se alimentan de cosas adicionales como los peces las frutas silvestres etc. entonces es la presencia de estos alimentos y el conocimiento tradicional de todos los usos posibles que hace que la gente sola equilibra hasta los niños su comida pero depende también del número de personas en relación con los recursos de la selva este es un otro tema un poquito complicado pero en agroecología en medios tropicales se puede realmente ayudando a la gente cambiar ciertas costumbres y diversificar la alimentación con lo que hay muchas gracias por tu respuesta Javier te doy la palabra yo también tenía una pregunta para Julián que me intrigó mucho digamos me interesó mucho la manera en que interviene de manera muy diversificada yo me preguntaba qué relación tienen también con las intervenciones del MIDIS en particular hay un cambio de estrategia creo que al final se entendió que la población no necesariamente tenía que ir hacia el Estado que el Estado tenía que ir hacia la población y creo que el ejemplo del salud social en su proximidad con la población está mostrando algunas vías a través de las cuales también el Estado asociándose digamos con las instituciones y las organizaciones locales pueden tener mayor efectividad y quería que nos cuente un poco sobre esa experiencia si la han tenido o no como por ejemplo las iniciativas recientes de Taita por ejemplo en donde los agentes del MIDIS acuden a los hogares para atender en particular a la población adulta mayor que como sabemos se mantiene aún en cuarentena obligatoria en una suerte de toque de queda permanente para ellos y eso tiene seguramente impacto sobre la salud mental de la población adulta mayor así es sí así es sí el Estado a través de la municipalidad está vinculándose a grupos de riesgo específicamente a personas con discapacidad y a adultos mayores trata de justamente de hacerles un monitoreo a través de líneas las líneas telefónicas y para esto la municipalidad pues tiene a un grupo de personas que son las gestoras sociales que se encargan de esta labor que son personas de la misma comunidad que han sido capacitadas lo que le llamamos ahora también nosotros como promotoras pero a través de estos programas en el caso del distrito de Santa Rosa hay una red que se llama Amachay que tiene esta que tiene esta que tiene este este trabajo entonces lo que nosotros hacemos es justamente ser un soporte a estos programas del estado puesto que como estamos en contacto con diariamente con la población ubicamos derivamos y en el caso de ser necesario hacemos el traslado con las medidas del caso según de seguridad y a la vez somos el soporte de estas gestoras para que puedan acudir a estos lugares a estas familias que tienen este tipo de problemática a veces lamentablemente no hay una adecuada base de datos un padrón nominal de de esta de cuánta población hay en este en estas este todavía no hay una base de datos específica de cuánta población hay con discapacidad o cuánto adulto mayor hay porque justamente por ser una población en constante movimiento y que muchas veces este el el DNI no 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 corresponde con el distrito no las personas no hacen su cambio domiciliario entonces es muy difícil entonces ubicar mediante la reniex no cuántas personas tenemos tenemos bajo esta condición y también para que una persona acceda a los servicios como persona con una discapacidad o adulto mayor la persona tendría que trasladarse a la municipalidad tener un examen un diagnóstico por un profesional y luego hacer el trámite para ser registrado como como un beneficiario de un programa social entonces para que la persona pueda hacer todo este proceso necesita primero movilizarse luego tener dinero para costear sus pasajes entonces es difícil entonces hacer este acudir a estos programas entonces nosotros somos un puente entre ambos entre ambos en tanto a la comunidad como los programas a través de la municipalidad que el estado proyecta a todo el Perú entonces esta es nuestra vinculación con los programas muchas gracias por tu respuesta hay una última pregunta del público para Michelle entonces te voy a leer la pregunta que has hablado de de los super alimentos y sabemos que tiene mucha relación con la alimentación de la gente y estamos viendo que lo exportan ¿qué medida alterna puede haber a esto? Son de los supermercados ¿no? Super mercados y super alimentos Ok entonces son dos cosas distintas Una cosa importante el Perú tiene todavía un sistema de mercados locales y hay que protegerlo y hay que ayudarlo a vivir y a sobrevivir Esta es una cosa que se había perdido en Europa y estos últimos años se han organizado circuitos cortos entre productores y consumidores significa del productor al consumidor en directo evitando la cadena de los supermercados para aportar una comida local una comida más saludable y una comida menos cara porque hay que saber que por menos el sistema en Europa es un sistema en el cual los intermediarios supermercados y los compradores del agro son los que ganan más plata entonces en relación con la fuerza del consumidor es organizarse de forma a usar los mercados y usar alimentos no procesados de nuevo para evitar muchos problemas hay que hacer un pequeño esfuerzo a nivel de la casa para preparar comida como se hacía antes la facilidad tiene un problema atrás es que tú das el control del contenido de tu comida a otros y estos otros si no hay control del estado regulación por el consumidor hacen lo más barato más barato a nivel de los ingredientes y lo más presentable para vender pero la presentación no es lo más importante el contenido es importante así podría responder a eso porque es una forma alterna que funciona y que está más y más presente en muchos países del mundo para este tema de comida saludable muchas gracias por tu respuesta Javier te doy la palabra bueno para simplemente agradecer a todos los auditores a los que nos están viendo también agradecer también a Michelle a Julián por las presentaciones han sido creo bastante interesantes y nos han puesto también en contexto no solamente actual digamos de la situación que vivimos pero también como Michelle nos lo explicó las perspectivas hacia el futuro la vida saludable que creo que podría ser un paso en adelante para no tener que sufrir las consecuencias que estamos sufriendo nuevamente agradeciéndoles a todos por las preguntas y por las intervenciones muchas gracias también muchas gracias a sus organizadores gracias y gracias Javier por estar acá nosotros gracias público y nos vemos pronto público el mes próximo y muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego